Música Déjame llorar para Roma Déjame llorar para Roma Déjame llorar para Roma Déjame llorar para Roma Porque soy yo el que se queda Paso el absurdo y dolor Tú quieres salir de la libertad Mátalo al tormento de aquel que se va Si así lo prefieres, andate nomás Esta iluminación no sabe jamás Música 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 ¡Gracias!